¡Que firme el convenio! ¡Que firme el convenio! Estamos en la subida de Parcola, señores, donde podemos apreciar justamente la cita en esta paraca. Vemos a los niños y niñas justamente ahí. ¡Que firme el convenio! 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 No, realmente, reclaman, señores, al alcalde Javier Gallegos Valiento la firma del convenio para que se haga realidad de una vez lo que es el servicio básico de agua potable para el sector de Acomayo. Como pueden ver, acá hay niños, niñas... 15 años, señores. 15 años, señores, lo mismo. 15 años que él decía que nos iba a dar agua, que nos iba a dar agua. El año pasado nos engañó con el desagüe. lo mismo, ¿por qué no quiere firmar el convenio? Que venga y diga, ¿por qué? ¿Él no quiere firmar el convenio, señora? El alcalde, el alcalde, el alcalde Gallegos, ¿el alcalde de Barcelona? Sí, no quiere firmar el convenio ¿Por qué, señor? Es algo, lo que estamos pidiendo es algo justo porque somos seres humanos y necesitamos agua, desagüe señor, por los niños, por los ancianos mire cómo vivimos mire, señor, en sequía estamos, señor, acá, por favor a ver, tenemos aclaración de otra señora, a ver a ver a ver, señor ¿Qué es lo que tiene que tomar al alcalde? Nosotros estamos acá, en este momento pidiendo una justa razón por los 16 pueblos pidiendo por el agua y desagüe somos tres años de lucha el alcalde de Parcona nos tiene engañados que mañana, que pasado, no se preocupen ya todo está listo, pero mentira y ya de tanto lucha, nos hemos cansado y hemos trasladado a la central el alcalde Gustavo Martínez nos aceptó pero el alcalde de Parcona no quiere firmar el convenio para hacer el traslado de toda la documentación a la central el alcalde de Ica ya está pidiendo con documentos aquí está prácticamente la pelota está en el terreno del alcalde de Gallegos así es ¿Usted qué quiere decir usted, señor? Yo opino porque justamente nosotros yo estoy el testigo de que ya ha aprobado el convenio el proyecto para que le entregue a este expediente técnico no lo quiere entregar entonces ahora nuestros directivos están arrogando como si fuera de Dios todos los días tiene que perder tiempo para que le firme y no, ahora no lo quiere por qué qué motivo estamos con vuestra señora señora, buenos días usted realmente una persona con discapacidad pero usted está acá luchando por su derecho de su familia de usted sí, señor nosotros no tenemos agua ni desagua, señor el señor alcalde nos está engañando, señor hasta el día de hoy yo soy de los jazmines, señor nos ha engañado todos estos años más de 15 años viviendo por la cura, señor usted ha formado una organización de los 16 pueblos jóvenes ¿cuál es el nombre que tiene esa asociación que pernese? los jazmines, señor los jazmines ¿cuántos años no tienen agua y desagüe? más de 15 años, señor más de 15 años increíble con pozos sépticos nada, sí efectivamente lleno de cucarachos no tenemos ni agua no tenemos ni desagüe es un abuso lo que estamos pasando nuestros hijos hasta de enfermedades se están llenando de granito, señor usted hace poco bloquearon la carretera llegó a la policía de Percona sí, nos botó señor por eso que hemos salido, señor ¿cuál sería el llamado en todo caso al alcalde Javier Gallegos? que por favor que firme el convenio que nosotros queremos el agua y el desagüe para todos acá como ellos porque la mayoría no tienen, señor ese sería el reclamo entonces sí, señor acá lo movimos ustedes, señores ahí está bien que nos están botando hasta los todos, señor señor periodista acá hay uno hay otro señor periodista disculpe este, mira yo pertenezco al centro poblado de Santa Isabel Orongo ese pueblo tiene más de 100 años de existencia Orongo si no tiene agua de desagüe nada todo en polvo vivimos más de 100 años y estamos cansados de pedir a la todas las autoridades que entran al distrito Parcona pero nadie y este señor a todos los alcaldes que han pasado ofrecieron el agua y el desagüe y nadie Javier Gallegos siete años en gestión se va por el octavo y último año y no cumple la promesa nada nos ha engañado nos ha engañado nos tiene meciendo toda la vida ya estamos cansados y la necesidad con este inmenso calor para los niños son los ancianos litrinas colapsadas hay asaltos hay violaciones hay robos nosotros no tenemos luz al umbral público todo está sin oscuridad y eso sabe muy bien sabe el señor el otro pero no vienen los serenajos en la hora de la noche entra a nuestra casa nos roba y no pasa nada llamamos a 105 ellos dicen no tienen derecho a venir que no está autorizado por la municipalidad cuál será la razón llamamos serenajo viene después de dos o tres horas preguntarnos qué pasó ¿les robó o no? ¿qué es eso señores? ¿cuánto hemos salvado? 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 justamente es tierra de nadie señor ¿qué pasa? el alcalde señores acá como vemos acá justamente los niños también es acá el alcalde de Parcona no más burlas y mentiras firma el convenio para el agua y desagüe están justamente los niños señor alcalde Javier Gallego espero que usted por lo menos tenga compasión en los niños ya que por las personas adultas no lo tienen por la tercera edad no lo tienen justamente estamos acá vamos con el regidor Luis Ayauja regidor buenos días para Canal 33 41 y 59 el día de hoy el pueblo de la marca izquierda del río Ica la gente de Acomayo se puso de pie y empieza a luchar y justamente hace poco bloquearon la carretera llegaron la Policía Nacional del Perú realmente como se puede apreciar dos vehículos motolineales de la Policía Nacional del Perú cuando hay un acto de robo no aparece la policía pero sin embargo el día de hoy el reclamo de la población de Parcona está presente si mira de verdad de verdad que el alcalde Gallego no se que es lo que tiene en la cabeza mira como le viene engañando a esta población durante ya dos a tres meses desde el mes de octubre noviembre diciembre y enero en la cual pues todos y cada uno de nosotros como regidores apoyamos para que de una vez portada firmar el convenio marco y el convenio específico para que esta obra pues de 7 millones de soles salga a favor de esta población de 15 pueblos jóvenes quienes en realidad no tienen agua ni desagua servicios básicos la municipalidad provincial de Ica ha tenido a bien dando la disponibilidad presupuestal pero ya mandó toda la documentación a la municipalidad distrital de Parcona pero el alcalde lo tiene encarpetado toda esta documentación en la cual hasta la fecha no envía este documento a la municipalidad provincial de Ica para que de una vez por todas se haga el estudio y de una vez se haga la ejecución de esta obra que va a beneficiar a más de 16 pueblos jóvenes pero el alcalde parece que nada o poco o nada le interesa de la necesidad de la población que son servicios básicos mira que el presidente Ollant dice que los servicios básicos son los más importantes y nosotros también sabemos pero vemos puede que no tiene ese interés en apoyar a esta población y es por eso que la población se está el día de hoy se está manifestando y ya dijeron ya ellos que en el transcurso de los días van a sacar burros van a sacar de todo van a sacar cajones de muertos ¿para qué? para decirle al alcalde Gallego mira esta es nuestra protesta y de una vez por todas firmanos el convenio como ellos lo dicen como ellos lo gritan yo creo que aquí lo único que nosotros queremos es que el alcalde Gallego de una vez por todas deje su interés deje ese interés político ese interés económico que tiene y que de una vez por todas firme este convenio que es en favor de los 16 pueblos jóvenes